Por ser exactamente como eres, me gustas más y más cada día Ahora que también tú me quieres, no puedo expresar tanta alegría Y no puedo a tus ojos engañar Por ser como eres, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti Si estando dormido te busco en mis sueños y cuando despierto quiero verte aquí Te quiero, te quiero, no encuentro palabras como explicarte Mi amor, si has visto mis ojos te habrás dado cuenta De lo mucho que te amo, lo feliz que soy Por ser exactamente como eres, me gusta estarme mucho contigo Así me pasaría las horas, hablando de lo tuyo y lo mío Contigo me siento muy feliz Por ser como eres, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti Si estando dormido te busco en mis sueños y cuando despierto quiero verte aquí Te quiero, te quiero, no encuentro palabras como explicarte Mi amor, si has visto mis ojos te habrás dado cuenta Lo mucho que te amo, lo mucho que te amo, lo feliz que soy Por ser como eres, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti Si estando dormido te busco en mis sueños y cuando despierto quiero verte aquí Te quiero, te quiero, no encuentro palabras como explicarte Mi amor, si has visto mis ojos te habrás dado cuenta De lo mucho que te amo, lo feliz que soy